Así es la lujosa mansión en la cual Shakira y Piqué viven en Barcelona. La cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerald Piqué se encuentran pasando la cuarentena con sus pequeños hijos, en una espectacular propiedad que poseen en Barcelona. Recientemente se dio a conocer que Shakira cuenta con un patrimonio de más de 300 millones de dólares, además de que su pareja es uno de los futbolistas mejores pagados, con lo cual no es raro que ella y su familia gocen de las inversiones que han hecho en bienes inmobiliarios. Para obtener su propiedad de Barcelona, donde reside en la mayor parte del año, Shakira desembolsó la cantidad de 5 millones de euros. Shakira y su familia disfrutan de una gran cantidad de luz natural, gracias a las múltiples ventanas y ventanales que iluminan la mansión, la cual posee un área total de 1.300 metros cuadrados y está situada en un lugar exclusivo de Barcelona, España. La construcción cuenta con 7 habitaciones, 2 cocinas, varios baños, 3 plantas de altura y 2 subterráneas. Además, la residencia está embellecida con una piscina estilo cascada, vista a un increíble jardín y otras áreas exclusivas como modernos salones para conferencias, área de juego para sus pequeños hijos, así como una sala muy amplia, sala de cine y un gimnasio. Por otro lado, se reveló que la estrella latina es dueña de otra mansión en Miami y una isla en las Bahamas. Recientemente, Shakira y Piqué estuvieron en controversia en redes sociales, ya que fueron fotografiados mientras salían a dar una vuelta con sus pequeños hijos. En las fotografías que se volvieron virales en internet, puede verse a la familia caminando lejos de su residencia. Los cuatro aparecieron con ropa deportiva y sin usar ningún tipo de protección como es lo recomendado. Sin embargo, cabe recordar que las autoridades españolas autorizaron que los niños salgan de sus casas acompañados por adultos por al menos una hora cada día entre las 9 y las 21 horas, pero sin alejarse más de un kilómetro de sus hogares. Shakira y Piqué fueron blanco de críticas por permitir que sus hijos salieran sin protección y, por supuestamente, haberse alejado más de un kilómetro de su mansión. Recientemente, Shakira también dio de qué hablar luego que lanzó un mensaje en Instagram en el cual pidió a las autoridades que permitan a los niños salir a pasear, ya que necesitan el sol y el aire para la salud física y mental. ¿Y a ti qué te parece la gran mansión de la familia de Shakira y Piqué? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla, hasta la próxima.